Esto si que es una belleza, ver la nieve caer, roberla caer. Lo duro es cuando nos toca ir a paliar. Está caendo grueso, como pueden ver hace unos minutos salido, 50 segundos como tengo mi abrigo ya, está caendo fuerte, los arbolitos ya se ven cubiertos, la casita de mi gallina, ve cómo está aquí. Gracias.